ser bombero es más que vestir el casco y la cotona que los identifica es entender el llamado que se les hace para integrar un frente único e invaluable ser bombero es encontrarse con un hermano en cualquier momento del día y luchar contra el furor del fuego su mayor alegría es ver realizado el trabajo contar vidas salvadas ver el sol de un nuevo día con este orgullo celebró el cuerpo de bomberos de granma el aniversario 326 de la creación del primer grupo de enfrentamiento en cuba imprescindible el recuerdo y homenaje al joven bombero el y el correa aguilar fallecido a consecuencia de las lesiones sufridas durante las labores de extinción del incendio en la base de supertanqueros de matanza con la presencia de sus familiares en la ceremonia en la que participaron retirados y voluntarios fueron reconocidos los más destacados en las labores de enfrentamiento y prevención el teniente coronel orestes lópez álvarez jefe del cuerpo de bomberos de granma ratificó la decisión de estar siempre en la primera línea de combate para la protección de los recursos del estado y la sagrada encomienda de salvar vidas por su parte el teniente coronel luis arián fonseca jefe de la unidad política del minín en la provincia leyó una carta de felicitación enviada por el coronel luis carlos guzmán matos jefe del cuerpo de bomberos de cuba para las mujeres y hombres que se desempeñan hoy como bomberos cada emergencia a la que acuden es una historia diferente en la que luchan sin descanso hasta el final de este gran más sería maría reyes casate el sistema informativo de la televisión cubana